Es un curso que se llama Ofimática. Ofimática es el paquete, digamos, de Word, Excel y PowerPoint, que son tres de los programas que más se utilizan en la vida diaria, tanto para trabajar como en la escuela, puede ser en la universidad, en el secundario, ¿bien? Son, digamos, los que se utilizan para, Word se utiliza para editar textos, Excel son planillas de cálculo que posibilitan sistematizar información más contable, y después PowerPoint es para presentación, para presentación de trabajo, de ponencia, de, hasta uno lo puede utilizar, ¿no? Para algo de la vida cotidiana. La idea es, con esto de la virtualidad, ha crecido la necesidad de utilizar estos programas, porque, bueno, un alumno hoy se encontró que tiene que, el que tiene la posibilidad, ¿no?, de tener una compu, tiene que hacer sus trabajos con un procesador de texto, y por ahí lo saben utilizar, pero poco, solamente saben escribir y nada más, y tienen muchísimas funciones, y también le pasó a los profes, que de golpe había que preparar la clase, editarla en un editor de texto, y pasársela a los estudiantes, y bueno, también le pasó al que trabaja en una oficina, que empezó a utilizar estos programas. Entonces, la idea es poder ayudar a toda esta gente que no tiene los conocimientos, y no es solamente porque se llama ofimática, es para la oficina nada más, para un trabajo administrativo, sino que es para todos. Estos serían los destinatarios de este curso, para ir resolviendo problemas, hace falta tener algún conocimiento básico, damos por entendido que mucha gente sí, pero a lo mejor alguien que se quiere sumar lo utiliza, como bien decías, para escribir y presentar o imprimir un texto solamente, y se le van a ir añadiendo características, muchas funciones de estos programas, de cada uno de ellos, para que los puedan ir aprovechando en el trabajo, en la escuela, en el estudio. La idea es que sea un curso de nivel inicial, preferentemente sería para la gente que no lo sabe utilizar o lo sabe utilizar poco, serían ellos, digamos, el grupo destinatario. En el caso de un programa, un software que permite hacer presentaciones, como el PowerPoint, que mencionabas también, que está dentro del paquete, sirve en muchos casos para la presentación de clases para alumnos de todos los niveles. PowerPoint lo que tiene, como cualquier presentador gráfico, la idea es esa, de utilizarlo como disparador, y por ahí si estás haciendo una presentación virtual, también está bueno hacer un PowerPoint e ir presentándolo, para utilizarlo, digamos, como apoyo visual, generalmente se utiliza para eso, como apoyo, ¿no? Para mencionar palabras claves, imágenes o gráficos, ¿no? Que sirven para la presentación. Bueno, como vos decís, le puede servir tanto a un papá, como a alguien que está trabajando en una oficina, como a un profe, o no sé, a un comunicador también le sirven. Contanos un poco cuáles son los requisitos y cómo hay que hacer para que se puedan anotar. Son los días miércoles, 17, 30 y 19, vamos a utilizar dos modalidades, vamos a hacer clases virtuales, nos vamos a comunicar con una aplicación, bueno, que tiene la Universidad Nacional, que es el MIT, pero profesional, mediante eso vamos a hacer las videoconferencias, que se llaman, en línea, y después la idea es, trabajamos juntos, se explica, y después pasan trabajos para que se trabaje en la casa como apoyo, y se suba al aula virtual, que también es de la Universidad, que es Model, y bueno, ahí uno sube el trabajo, los estudiantes pueden subir lo que resolvieron, y también hay posibilidad de hacer consultas e intercambio, ¿no? conmigo, que soy la docente. También se pueden comunicar entre ellos, porque generalmente hay foros donde todos se pueden ir comunicando y sacando dudas. Y bueno, la duración son 10 clases, o sea, son 10 miércoles, y una vez que uno tenga el interés de anotarse, tiene que solamente ingresar al correo de la Universidad, que figura en el flyer, y uno puede anotarse mediante por mail, nada más. Con ellos arreglen el pago y ellos lo van a estar habilitando para poder unirse a las clases.